En el departamento central, un episodio violentísimo, Alex tiene los detalles, el compañero desde exteriores para contarnos qué fue lo que pasó. Un trabajador, entiendo que un cobrador de una empresa, fue baleado por delincuentes que lo asaltaron en la tarde de este martes. ¿Cómo está la situación, Alex? Sí, don Oscar, realmente impresionante las imágenes de este asalto que ocurrió cerca de las 13 horas sobre la calle América Casi Pampa, en la ciudad de Luque, una calle muy transitada y en las inmediaciones de la ciclovía. Este joven que observamos en imágenes, un cobrador, se percató que estaba siendo ya perseguido por dos personas que iban a bordo también de una moto. Él baja la marcha y en ese momento entonces uno de los delincuentes lo encañona y ya le estira la mochila. Hubo un forcejeo ahí y finalmente el arma que tenía el delincuente se dispara y el hombre cae herido. Finalmente, los delincuentes aparentemente no se llevaron el dinero que tenía el trabajador consigo. El joven fue trasladado hasta el Hospital General de Luque, donde se encuentra en estado muy delicado. Los médicos indican que necesita incluso transfusión de sangre. Y están pidiendo también donantes para este joven de nombre Brian Emiliano Moreno, de apenas 21 años, Don Oscar. Realmente terrible. Las 13 horas. Sí, Alex. Las 13 horas. En la imagen puede verse vehículos, motos, una mujer de testigo a la luz del día sin ningún inconveniente. Véase. Es impresionante realmente. Él se da cuenta, tratando de guardar algo dentro de su carácter, parece ser el celular, porque habrá pensado que era el celular en principio. Pero no era ese el objetivo. Asimismo, el objetivo era, Don Oscar, el dinero de la recaudación de los costos que había hecho el joven en la tarde. El joven tenía en su riñonera el dinero, pero la policía indicó que los delincuentes se llevaron la mochila, en donde solamente habían las tarjetas de anotaciones de los clientes. Justamente también, Don Oscar, el doctor Javier Duarte, director del Hospital de Luque, dio detalles sobre el estado de salud de este joven de 21 años. Si podemos escuchar lo que indicó el doctor. Agarró, agarró en la región del tórax del paciente, se le puso un tubo de herenaje pleural, salió más de mil cc, lo cual lo obligó a una cirugía, a una tóraxotomía anterior, ejecutada por los doctores de guardia, la doctora Armada, la doctora Pizono. Encontraron una lesión en el lóbulo superior pulmonar derecho, se procedió a la hemostasia, es decir, pararon el sangrado y después de eso salió a terapia intensiva.